En esta comparativa te traemos al Galaxy A24 versus al Galaxy A22, te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, quiero invitarte a que te suscribas, actives las notificaciones y déjale tu pulgar arriba a este video. Comencemos con sus características y tenemos al Galaxy A24, cuenta con unas dimensiones de 162,1 milímetros de alto por 77,6 de ancho y 8,3 milímetros de grosor. Este equipo registra un peso de 195 gramos y viene equipado con una batería de 5000 miliamperes con una carga rápida de 25 watts. Por su parte, el A22 cuenta con unas dimensiones de 159,3 milímetros de alto por 73,6 de ancho y 8,4 milímetros de grosor. Este equipo registra un peso de 184 gramos y en la batería tenemos 5000 miliamperes con una carga rápida de 15 watts. Pasemos a su pantalla. Tenemos al A24, cuenta con un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resoluciones de 1080 x 2340 píxeles, una tasa de refresco de hasta 90 Hz y una densidad de 395 píxeles por pulgadas. Por su parte, el Galaxy A22 cuenta con un panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas con resoluciones de 720 x 1600 píxeles, una tasa de refresco de hasta 90 Hz y una densidad de 274 píxeles por pulgadas. En el apartado de las cámaras tenemos al Galaxy A24, cuenta con un panel de tres cámaras compuesto de su angular de 50 megapíxeles, un ultraangular de 5 megapíxeles y su cámara macro de 2 megapíxeles. Este equipo es capaz de grabar vídeo hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. En su cámara selfie tenemos 13 megapíxeles, capaz de grabar vídeo selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. Por su parte, el Galaxy A22 cuenta con un panel de cuatro cámaras compuesto de su angular de 48 megapíxeles, un ultraangular de 8 megapíxeles, subcámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Este equipo es capaz de grabar vídeo hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. Y en la cámara selfie tenemos 13 megapíxeles, capaz de grabar vídeo hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. En el apartado de la memoria o el almacenamiento tenemos al A24, lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Este equipo cuenta con slot para tarjeta micro SD, esta soporta hasta un terabyte. Por su parte, el A22 lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Este equipo también cuenta con slot para tarjeta micro SD, pero esta soporta hasta 512 GB. En el apartado del rendimiento tenemos al Galaxy A24 cuenta con la capa de personalización One UI 5.1 basado en Android 13. En el procesador tenemos un MediaTek Helio G99 acompañado de una gráfica Mali G57. Este equipo cuenta con tecnología NFC, aunque esto último puede variar dependiendo de la región. Por su parte, el A22 cuenta con la capa de personalización One UI Core 3.1 basado en Android 11. En el procesador tenemos un MediaTek Helio G80 acompañado de una Mali G52. Este equipo cuenta con tecnología NFC, aunque esto último puede variar dependiendo de la región. Y en el precio, el Galaxy A24 lo puedes encontrar por aproximadamente 220 dólares americanos en su presentación de 128 GB de almacenamiento. Por su parte, el A22 lo puedes encontrar por aproximadamente 200 dólares americanos en la presentación de 128 GB de almacenamiento. Recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia. Este puede variar por varios factores, como lo son la versión del equipo que estés adquiriendo, la región o el país donde te encuentres. Y esta mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos. Recuerda que en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que lo hemos mencionado en este video. Antes de irme recordarte, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones y si este video te gustó, déjale tu pulgar arriba. Cuídense mucho mis bros, les mando un fuerte abrazo, aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.